Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, es el resto Como caminazo Que bonito Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar No, 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 no. Si tú no eres como su verdad, me lo has dado que no me harás, pero cuando quieras ver. Si quieres amargo, cuando pierdas, me diré a ser mis sueños que me tomo de tu poder. Si te vas solo, te vas a dar, ahora te puedes amar, ya. ¡Uh! 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 ¡Uh!